Está en la línea el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, gracias por tomarnos la llamada, buenas tardes. Al contrario, Carlos, qué gusto saludarte. ¿Está tratando Morena, está tratando el presidente López Obrador de tomar el INE, de volverse jugador y árbitro en las elecciones? No, no lo creo, no lo veo así, pero evidentemente hay una serie de iniciativas que en este contexto se han presentado en el Congreso y que son preocupantes porque durante 30 años nos hemos ocupado y hemos invertido esfuerzos, recursos, compromisos políticos para construir una autoridad autónoma e imparcial, que ha dado resultados. Tuve los últimos años, Carlos, y vivimos desde 2015, desde que el INE se convirtió en INE, al menos hasta la fecha, el índice de alternancia más grande en las elecciones federales y locales de la historia del país. Y eso es posible porque el voto se respeta, porque el voto es libre, porque hay condiciones de competencia equilibradas. Y esas iniciativas, pues lo que clara y abiertamente plantean, no expresamente, evidentemente, pero lo que queda muy claro es que buscan un control político de una autoridad electoral que hoy garantiza condiciones autónomas de competencia y libres, digamos, para el ejercicio del voto. Ahora, si hay entonces un intento de control político, y ese intento de control político viene de estas iniciativas que las ha presentado Morena, ni modo de que no sepa, ya saben quién, ¿no? Bueno, a ver, es interesante subrayar cómo el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y la presidenta de Morena han dicho que esas no son iniciativas de Morena. Tal vez va siendo hora de que haya una descalificación franca y abierta de esas iniciativas que sí tienen, evidentemente, el propósito de controlar políticamente a la institución. Te pongo dos ejemplos, Carlos. Hoy, los órganos desconcentrados del INE, cada vez que hay elección, los consejos locales, que son los órganos que hoy nombra el Consejo General, y que a su vez nombran a los consejos distritales, que son los que operan la elección, pues alguna iniciativa está planteando que sean nombrados por la Cámara de Diputados, pues evidentemente esto implicaría un control político. O se ha planteado que sea la Cámara de Diputados, por cierto, con mayoría simple, la que cada tres años designa al presidente del Consejo General del INE, con lo que, digamos, una de las garantías de la autonomía, es decir, que el nombramiento de quienes somos miembros del Consejo General esté desfasado de los ciclos políticos, pues ahora, pues traduzcan que cada Cámara de Diputados con una mayoría simple va a poner al presidente que quiera, y evidentemente eso se trata de mecanismos de control político, ¿no? ¿Es necesario entonces un deslinde y una descalificación por parte del presidente López Obrador? Pues no sé si del presidente, creo que ese es un asunto que se ha planteado en la Cámara de Diputados. Yo creo que es un momento en el que, de cara a la elección más grande de la historia, Carlos, que va a arrancar en apenas nueve meses, y que es la elección de dos mil veinte, dos mil veintiuno, en donde se va a renovar la Cámara de Diputados, se van a renovar cargos locales en todos los estados. Va a ser la elección más grande por el número de potenciales votantes, seis millones más que en dos mil dieciocho, y por el número de cargos a elegir, más de doscientos cincuenta cargos más que en dos mil dieciocho, pues todos refrendemos un compromiso democrático, en el sentido de que, pues son las y los ciudadanos los que con su voto libre, en condiciones equitativas de competencia, van a decidir quién nos gobierna, y van a premiar o sancionar las acciones de los gobiernos locales, municipales y federal, ¿no? Ahora, el presidente López Obrador, frente al recorte de mil millones de pesos, que ya le propinaron al INE los diputados para el próximo año, dice que no se quejen, que dejen de estar diciendo que está en riesgo su autonomía, que dejen de hablar de control político, porque ya no serán más ustedes una burocracia de oro. ¿Qué opinan de eso? Bueno, yo creo que el INE ha sido una de las instituciones en las que siempre, año con año, se han establecido medidas de austeridad, que van mucho más allá de lo que siempre los presupuestos de egresos aprobados en la Cámara de Diputados han planteado. Así pasó este año. Esta legislatura aprobó unas medidas de austeridad, y nosotros fuimos mucho más allá de lo que la Cámara decía, entre otras cosas, Carlos, para poder enfrentar el déficit del recorte de novecientos millones, novecientos cincuenta millones de pesos que nos metieron, que nos impusieron en dos mil diecinueve. Para dos mil veinte, hay una de nueva cuenta, un recorte todavía mayor, el más grande, hay una paradoja, Carlos, sufrimos el recorte de presupuestario más grande de la historia cuando estamos por empezar la elección más grande de la historia. Hay quien dice que no hubo recorte porque se aumentaron los montos asignados al INE respecto de dos mil diecinueve. Pues quien diga eso, simple y sencillamente, no entiende cómo funciona la autoridad electoral, porque un año nunca es comparable con el otro, para empezar, porque el próximo año vamos a arrancar la elección federal, y hay un montón de actividades que hoy no teníamos que realizar, y que manda la ley, no es capricho de las y los consejeros que tienen que hacerse. Dicho eso, Carlos, yo creo que el INE, y lo digo con todas las letras, el INE no pidió más de lo que necesitábamos. Y hoy anunciamos, ya de entrada, una serie de medidas, en los próximos días iremos aclarando, medidas adicionales, que nos colocan para dos mil veinte en una zona permanentemente de potencial riesgo en la operación. Vamos a tener que operar al límite, y lo que vamos a intentar, esto lo decía desde los días pasados, es vamos a hacer todo lo posible para que las afectaciones que se traducen o que se derivan de esta reducción no se trasladen en la medida de lo posible, ni a los ciudadanos en sus derechos, como por ejemplo la expedición de la credencial, ni en la calidad de las elecciones. Pero ya hay de entrada, Carlos, hoy lo anunciamos, tres cosas que no vamos a poder seguir haciendo. Primero, el monitoreo que hace el INE de estas emisiones, como la tuya, la de radio y televisión, que por mandato de ley hacemos, pues requería que se renovaran equipos que ya son obsoletos y caducos. No vamos a poder hacer esa inversión, y vamos a tener que seguir trabajando con aparatos que en cualquier momento pueden fallar. Segundo, no vamos a poder invertir en la remodelación, modernización de muchos módulos de atención ciudadana, donde los ciudadanos acuden para solicitar su credencial para votar, que tenían el propósito de generar mejores condiciones, un ambiente más confortable para que esa atención fuera de primer nivel, de mucha calidad. Y en tercer lugar, Carlos, el próximo año vamos a tener que posponer, que revisar el calendario con el que va a iniciar la elección de 2021, para tratar de posponer los gastos lo más que podamos. Es decir, vamos a estar operando al límite, ¿no? Cuando dicen potencial riesgo, ¿riesgo de qué? ¿De que haya fraude electoral? ¿Riesgo de qué? Mira, nosotros, por ejemplo, con las medidas que te he comentado, puede ocurrir que los equipos que son obsoletos, para monitorear la radio y la televisión, las transmisiones de radio y televisión, eventualmente fallen. Esos equipos tienen una vida útil de cinco años, son equipos que están grabando, monitoreando, todo el día, permanentemente, todas las semanas, 24 sobre 24, todas las semanas, todos los días del año, y tienen una vida útil de cinco años. Estos equipos se renovaron en 2014, ya teníamos que haberlo renovado, no pudimos hacerlo por los ajustes presupuestales, y no lo vamos a poder hacer el próximo año. El monitoreo de radio y televisión, además de que sirve para brindarle servicios gratuitos a otras dependencias, como la Secretaría de Gobernación, y eso tendremos que revisarlo, no sé si podamos seguir haciéndolo, sirve para garantizar la equidad en las condiciones de la competencia, es decir, que los spots que tienen derechos los partidos efectivamente se transmitan. Evidentemente, pues eso puede estar en una zona de riesgo. ¿Qué quiere decir? ¿Que mañana se van a pagar esos equipos? Pues no, pero en cualquier momento pueden cañar. Por eso es lo que te decía, que vamos a tener que operar al límite, Carlos. Es decir, y lo que vamos a hacer es tratar de que esto no impacte ni en la calidad del servicio que le brindamos a los ciudadanos, ni mucho menos. Déjame ponerte el ejemplo de los módulos. Hay muchos módulos que poco a poco estamos modernizando para darles condiciones de accesibilidad, rampas, espacios más confortables, aires acondicionados en los módulos que están en las zonas tropicales del país. Pues eso no se va a poder hacer. Vamos a tener que seguir operando en las condiciones actuales en muchos de esos módulos. Queríamos mejorarlos para brindar, como lo hemos venido haciendo, para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. ¿Vamos a dejar de expedir credenciales? No, de ninguna manera. ¿Vamos a cobrar las credenciales? En absoluto. No, con claridad lo digo. Pero evidentemente la calidad del servicio que nos vamos a ver obligados a prestarle a las y los ciudadanos, no va a poder mejorar como habíamos planteado originalmente. Lorenzo Córdoba, presidente del INE, gracias por estos minutos y buenas tardes. Al contrario, Carlos, te mando un abrazo. Igualmente. Dos de la tarde con cinco minutos, el resumen de lo que llevamos hasta ahora.